El jefe de Estado de Cuba, Raúl Castro Ruz, también presidente del Movimiento de los No Alineados, se encuentra ya en Charme Cheik para participar en la decimoquinta cumbre de esta agrupación, iniciada aquí el pasado sábado. Compañero Raúl encabeza el miércoles el segmento al más alto nivel, ocasión en que presentará el informe sobre los tres años de presidencia de Cuba y que traspasará al mandatario Austin Mubarak de Jit. Todo ese movimiento y controles de seguridad en Charme Cheik, un oasis a orillas del Mar Rojo, en la histórica península del Sinaí, distante 490 kilómetros de El Cairo, la capital egipcia. El presidente cubano llegó aquí procedente de Argelia, donde cumplió una visita de trabajo y amistad, acorde con el alto nivel de relaciones y cooperación entre los dos países. El jefe de Estado argelino, Abdelaziz Bouteflika, quien viaja también este día a la cumbre, despidió al compañero Raúl en la terminal aérea. Argelia en un mandato y Cuba en dos ocasiones han presidido el movimiento de los No Alineados, etapas consideradas de mucha actividad. Estas son nuestras primeras informaciones desde Charme Cheik, Egipto, sede de la decimoquinta cumbre del movimiento de los No Alineados. Nuevos momentos informativos en próximas emisiones. Irma Cáceres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.